Al mismo tiempo, en estos días, en septiembre, vamos a echar a andar con el plan estratégico del flamenco en nuestra tierra. Sé que es una demanda. Queremos que abarque todo. Isabel decía en una conferencia que tuve oportunidad de escucharla, el ámbito educativo, la formación, la investigación, la industria. Todo eso lo va a contemplar el plan estratégico que digo que va a echar a andar dentro tan solo de unos días. Con recursos económicos. De manera paralela, también, a la Bienal y al plan estratégico, vamos a darle el impulso definitivo a lo que tienen que ser los espacios, que serán el escaparate y serán esos elementos que tendrán la oportunidad de mostrar la identidad al mundo. Y me estoy refiriendo al centro del flamenco, ese alma de nuestro pueblo que se llamará en Jerez, o a los dos centros, tanto el de Camarón como el de Paco de Lucía. Que van a permitir que sean leyenda del tiempo siempre. El apuesta por la cátedra dentro de la Universidad de Cádiz. Decía reforzar el ámbito formativo y educativo desde edades tempranas.